¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de KTS Gameplays centrado en LEGO Marvel Superhéroes! Como ya veis, estamos aquí para continuar donde lo dejamos en el anterior vídeo, que es nuestro viaje al edificio Baxter. Así que vamos a coger un montón de piezas de manera rápida en esta caída de extenso. Y bueno, ya sabéis, estamos ahora en los controles del Capitán América y de Mister Fantástico. Así que hay que intentar, lo dicho, sobre todo en esta bajada, aprovechar para coger todas esas monedas azules que podamos, que nos va a venir genial, ¿vale? Ahí estamos, ahí estamos muy bien. Es muy importante porque las monedas, ya os digo, que es una de las cosas que más vamos a necesitar en este juego, ¿eh? Así que tenedlo en cuenta e intentad calcular la caída. Vale, ahí estamos. Vale, pues ya está. Vale, pues cayendo con estilo, trofeo ganado, perfecto. Nos han dado un trofeo por caer con estilo, like a vos. Y ahora, pues bueno, vamos a continuar con la aventura. Aquí estamos ya en lo que sería la ciudad principal, pero como podéis ver... No vamos a poder salir porque veo ahí que está locado. Vamos a ver, voy a romper primero todo esto. Ya os digo que cada personaje, lo bueno que tiene es que tiene, no es que algo diferente al resto. Y eso es una de las cosas que más se aprecian en el juego, ¿vale? El poder elegir los personajes que más se adapten a vosotros. En el caso del Capitán América, como podéis ver, pues es un personaje cuerpo a cuerpo. Tiene la habilidad del escudo y demás. Y la verdad que aguanta bastante los golpes, así que me gusta bastante. Vamos a ver, aquí... Vale, hay que romper claramente esto. Y ahora vamos a enseñaros otra de las particularidades, en este caso, de la habilidad especial del Mr. Fantástico, ¿vale? Simplemente es la de poder entrar en estas escotillas o adoptar otro tipo de forma, ya que su cuerpo, como ya sabéis, es elástico. Vale. Vale. Vale, esto es un panel de los cuatro fantásticos, aquí lo he dicho, venimos con el Mr. Fantástico y ya veis lo que hacemos. ¿Nos convertimos en...? ¿En serio? Bueno, ya hemos abierto el paso al Capitán América. Aquí tenemos un panel del Capitán América, pero primero habrá que activar esto que solo tiene con el Capitán América. Lo activamos. Muy bien. Esto nos permite bajar esta escalera. Ahora, pues bueno, vamos a aprovechar y vamos a subir por aquí. Vale, esto es de nuevo con Mr. Fantástico, con otra de sus habilidades magníficas. Ya sabéis, pulsamos la X y como planeamos, ¿vale? Activamos esto. Ahí está. Y ahora, una habilidad que muchos también conoceréis, la habilidad de deflector láser. Venimos aquí y apuntamos aquí al centro. A ver, aquí y arriba, ¿no? A ver, a ver. A un blanco. Ahí, vale. Ok, digo, no sabía ya dónde había que pegarle. Y con esto entramos en lo que sería el segundo nivel de la historia. Que ya lo veis, carga aquí el nivel un poco. El edificio Baxter. Los cinco últimos pisos del edificio Baxter son el hogar de los cuatro fantásticos. Los planos actuales son una incógnita debido a los constantes cambios de Reed Richards en los laboratorios. Genial. Me parece bien. Doctor Muerte, aquí el Doctor Octopus. Lo he encontrado. ¡Destruidlos, Octobots! No me detendrán en unas criaturas tan insignificantes. Ríndete, Octavius. No nos vamos a alargar mucho para derrotarte. A ver, un segundo en extras, porque creo que aquí se puede poner código, ¿no? Piezas por dos disponible para comprar. Vale. O sea, piezas por dos ya está disponible para comprar. Ese es importante. Ese es el que tenemos que comprar, pero sí. Vale. Vamos ahora ya al juego. Vamos a ver qué tal. Octobots. ¡A por él! ¡No te escaparás con esas piezas, Doctor Octopus. Vale, aquí tenemos de nuevo, lo dicho, habilidad del Capitán América. Pero primero vamos a tener que reconstruir esto con el... con Mister Fantástico. A ver... Aquí venimos, pulsamos círculo y ya sabéis, en este caso nos convertimos en... Un destornillador. Perfecto. Madre mía. Vale, pues ahí está. Esto nos permite que ahora el Capitán América dispare su escudo, así que vamos a cambiar a él y disparamos. Un laboratorio impresionante para alguien tan poco inteligente, Doctor Richards. Vale, esto es para subir arriba, ¿no? Vale, ok. A ver, aquí hay para reconstruir, pero primero tenemos cuantos hendigos que tenemos que vencer, así que allá vamos. La cañita, aquí estás ahí que derrotar. Y ahora reconstruimos esto aquí, a ver qué pasa. Es una escotilla para Mister Fantástico. Cambiamos a Mister Fantástico. ¡Uuup! Vale, aparezamos en la nueva área, ¿no? Ok. Vale. La avenida del gancho. A ver, ¿sí puede que hay algo? No, por ahí no se puede. Bueno, me voy a sacar el cobre de la caña. A ver, por aquí. Ya sabéis que con el Capitán América podemos apagar el fuego. Bueno, andar a través de las llamas, así que ahora que hemos preparado todo lo de arriba, vamos a cogerlo y vamos a avanzar en este nivel, ¿vale? Lo dicho. Vale, venimos aquí. Vamos a necesitar aquí el escudo, así que ya sabéis. Ahí va. Me va a atropellar, ¿qué pasa por aquí? Vale, está en funcionamiento. Vale, esto es con Mister Fantástico. Vamos a cambiar de nuevo a él. ¿Qué hace? No, 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 no. Bueno, ahí tenéis una de las cosas que necesitamos poderes magnéticos para interactuar con objetos morados y eso sería magneto, obviamente, así que de momento no vamos a poder hacer eso. Ya sabéis que todo eso sería para lo que es el conseguir cada uno de los 10 minikits que componen cada nivel, pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es disfrutar de la aventura para completarlo todo y luego ya empezaremos nuestro recorrido hacia el 100 o el 100. Vale. Vale, esto es del Capitán América, así que saltamos aquí. Ya ha venido por ahí el Capitán América, vamos a reconstruir esto. Cambiamos al Capitán América. Cogemos esta moneda azul. Y reflector láser para... A ver, tenemos que golpear... ¿Dónde? Vale, yo diría que es aquí, ¿no? O sea, aquí al centro. Ahí es. Le sale eso en azul, no entiendo. ¿No funciona? Vale, hay que cargar esto, perdón. Vale, este está cargado y ahora hay que hacerlo aquí, lo mismo. Casi no me acordaba ya de esto. Vale, ahí está. Se carga. Casi no se ve porque se sale marcado como que en el medio lo que veis las fritas. ¿Es el modo más rápido de subir a la azotea? Claro que sí, los ascensores. El Fantastic Ascensor. Seguro que es más rápido que las escaleras. Vamos. Y mientras aquí el Doc Ock preparando su plan maestro. Ahí está. Creo que deberíamos pensarnos bien. No hay tiempo. Si se escapa con las piezas puede que nunca la recupere. Vale, vamos a acabar con estos enemigos. Vale, menos enemigos. Y ahora aquí pues la habilidad de gancho. A ver. ¡Op! Ahí voy. A ver, esto no me deja porque tenemos que venir aquí. Reconstruir la escalera. ¡Vamos! Muy bien. Esto por aquí también. Para el satélite o la antena. Y ahora pues tiramos por aquí. Vale, esto es para que el Capitán América pueda... Ahí arriba está masacre, ya lo habéis visto. ¡Optopus se escapa! Tendrás que sobrevolar por ese hueco para llegar hasta él. Vamos a un momento. Ya quiero coger estas monedas ya que estamos. Y ahora pues eso. Saltamos a la pértiga. Vamos pulsando aquí X para hacer el salto automáticamente. Y ya está. Llegamos arriba. Ya estamos aquí con el Capitán América y con... Nuestro querido amigo Mr. Fantástico. Así que ahora pues yo creo que queda claro que esto hay que poner el escudo aquí de nuevo. Hay que poder hacer que Mr. Fantástico llegue. Así que a ver si con eso pagamos el conducto. Vale. He roto algo que es para un miniquip. Creo que es algo de las flores si no me equivoco. Pero no voy a cogerlo de momento. Así que nada. Ya sabéis que aquí nuestro objetivo es completar los niveles de momento para la primera fase. Y luego ya veremos. Vale, pues bien. Esto ahora ya estaría. Ahora sería... Ahora aquí. Él está allí, ¿no? Vale. Por aquí yo, yo, ¿no? Luego... Aquí está. Vale. Tío, esto es azul. Debería de haber algo... Para mí esto es fantástico. Para poder llegar ahí. Pues vale. Vamos a construirlo. A ver qué invento tiene esta vez. O qué ocurrencia. Muy bien. Esto va a explotar. Ok. Ahí parece que tenemos algo más que construir. Pues vamos a subir aquí arriba. Esas pincelas que se han caído se recuperan automáticamente. Tranquilos. Vale. Una liana. Ahí vamos. Ah, ah. Eso duele. Vale. Cambiamos a nuestro compañero y ahora vamos a salvar al Mr. Fantástico del Doc Ock. Bueno, bueno, bueno. Octobius, Octopus, and the bus. Tiene fuerza, ¿eh? Lo está demostrando. Pues nada, nosotros vamos a acabar con estas arañitas, lo primero de todo. Vale. Vamos a aprovechar para coger todas estas monedas. Muy bien. Y ahora, pues bueno, vamos a aprovechar para subir por aquí, claramente. Creo que no vais a poder seguirme por aquí, héroe. Bueno, bueno, vamos a acabar primero con la araña esta para que no nos mate Mr. Fantástico. Y ahora disparamos aquí otra vez. Hemos hecho un disparo en otro lado, pues ahora aquí. Y hotel, pues nada, ya tenemos pasillo para avanzar. La verdad que el juego se me está haciendo como fácil ahora, ¿eh? Una vez ya... Claro, tengo que tener en cuenta que yo ya lo he completado. Ya me conozco un poco a cada superhéroe. Pero se nota, se nota. Vamos a aprovechar para coger esta monedita azul. Y ahora aquí, pues bueno, Capitán América desplaza esto. Y ahora aquí podemos usar el escudo por un lado, ¿no? A ver, un momento. Vale, esto es con Mr. Fantástico. Vamos a traerlo. Hace aquí. Ok, y ahora cambiamos al Capitán América. Pulsamos Círculo, ya sabéis, para poder pasar a través del fuego. Y ahora, pues, con la agilidad subimos para arriba. Muy bien. Como lo habéis dicho, aquí hay un montón de monedas. Vamos a romper todo lo que podamos de aquí. Y bueno, vamos a ver cómo llegamos a avanzar esto. A ver. Vale. 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 Vamos a bajar por aquí. Y ahora, el ascensor es la clave, ¿no? Hay que... A ver. Vale, ahora quiero llenar esto. Aquí está para hacer el objeto para lanzar el escudo. Muy bien. Y ahora ya sabéis, apuntamos. Vamos a apuntar ahora. Ahí va. Y esto debería permitirle abrir el acceso para Mr. Fantástico. Ahí va. De nuevo, un Doc Ock Bot. Pero no pasa nada. Nosotros ahora vamos a ir on fire. Ahí, like a vos. Como si no hubiera más... Ya está, ya no hay robot. Y bueno, mantenemos pulsado aquí el botón del centro y podemos avanzar. Vale, perfecto. De nuevo, aquí se ve claramente que hay que planear con Mr. Fantástico. Y, lo dicho, vamos a dar un poquito de engranajes rotos a estos robots. Vale, ahí va. Perfecto. Vamos a curarnos también de paso y vamos a seguir destruyéndolos. Muy bien. Y aquí está el Doctor Octopus, de nuevo, en el Daily Buggle. Ahora se supone que hay una... ¡Ey! Me he caído porque sí. Ahora se supone que tenemos la línea esta para que se enganche el Capitán América y baje junto a Mr. Fantástico. Muy bien. Y ahora... Hay que regarle un toque a nuestro amigo. No, un toque solo. Vale. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Ahí está. Vale. ¿Cómo que no? Cambiamos a Mr. Fantástico. Pulsamos aquí el círculo ahora. Y ahora veréis cómo podemos seguir aquí a cualquier enemigo con Mr. Fantástico. ¿Cómo? ¿Qué estás haciendo? ¡No! Considérate aplastado. ¡Barkar! ¡Haz tu trabajo! Quiero fotos para las noticias del Vaggle en NetCosa o InterFaz. Sí, señor. NetFaz. ¿Conoces bien la red, verdad? ¿La red? Sí. Es mi trabajo. Y mi hobby. Buen niño. Doctor Octopus. ¿Eres médico, no? Porque me duele mucho por aquí, por aquí, por aquí. Tu seguro médico es barato y no cubre visitas en el trabajo. ¡Barkar! ¡Barkar! ¡Necesito imágenes de esto para la web! ¿Es tan complicado para una vez que la noticia viene a buscarnos? Puedes grabarlo con tu móvil, JJ. Si es que sabes cómo encenderlo. Pues bueno, ya sabéis quién se une a la batalla en este caso. Spider-Man parece que Joy is the Fight. ¡Yeah! Eso lo dices ahora, pero ya verás. Doctor. Bueno, pues como... ¡Eh! Pedazo de póster el que hay aquí al fondo, ¿eh? Bueno, pues como podéis ver, aquí estamos de vuelta, ¿no? En otra parte de este segundo nivel. La persecución del Doctor Octopus está de nuevo en gran escala. Y bueno, aquí teníamos para guardar. Pero lo importante es coger a Spider-Man. Que ya sabéis que tiene aquí la idea de la telaraña. Pulsamos aquí el círculo. Y bueno, vamos a aprovechar para cargarnos a todas estas arañas que no van a parar de molestarnos. Ahí está. Multiplicador grande. Muchas moneditas que nos van a venir muy bien. Y bueno, hasta aquí ya sabéis cómo va, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a cambiar a Mister Fantástico y pulsamos el círculo para agarrarlo y tirar esta especie de pasillo. Digo yo, nos va a hacer, ¿no? Vale. Nos hace un pasillo. Venimos por aquí. Sí. Que me he dejado ahí al principio esto. Ahí estamos. Vale, muy bien. Ahora... Vale, esto nos permite engancharme aquí. Y antes de que nos ponen las arañas, rompemos esto. Nos despegamos. Y ahora ya empezamos a golpearle. Ahí. Perfecto. La araña abajo se me ha escapado. Me gusta mucho el modo de ese porcino, la verdad. Ese es mi favorito. Como lo he dicho. Vamos para arriba. Que hay que continuar. Y bueno, más arañas. Vamos a parar con ellas. Muy bien. Hay algo para destruir, así que vamos a hacerlo. Muy bien. Aquí creo que es para un escudo del capi. No, vale. No, es para un intercomunicador de estos. O una central, por así decirlo. O una computadora que podemos interactuar con Mr. Fantástico. Vamos a ello. Pulsamos cuadrado. Bajamos la verja. La abrimos. Y ahora todos nuestros integrantes ya pueden pasar libremente hacia aquí. Perfecto. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a venir aquí. Y vamos a usar de nuevo el círculo con Mr. Fantástico. Allá vamos. ¿Qué será? ¿Un cohete? Este tío tiene de todo, de verdad. Madre mía. Con lo que me gustaba a mí el cartel póster este de Spiderman y va al tío y lo destroza. Así que es fuerte. Bueno, lo he dicho. Ahora Spiderman está claro que es el que tiene que venir aquí con la red. Y ya sabéis, carteles más altos han caído. Perfecto. A ver. Por aquí puede ser que hay más ocultas. Hola, doctor. Madre mía. Nada, el Dr. Ogg sigue con su rasta de destrucción, de verdad. Vale, pues parece que ahora ya toca el jefazo. Sí. Voy a apreciar para bajar unas pocas monedas porque tenemos bastantes en este caso. Mira, se le ha quedado el brazo atrapado en el suelo. Ataquemos ahora. Vale, hay que hacer esto, ¿no? Vale. Le hemos roto un brazo. Veamos que es un toque perfecto. Pues ahora hay que continuar acabando con las ranitas. Hay que tener cuidado con los ataques porque de verdad quítame un montón. Vale, si ha atascado un brazo otra vez, pues lo distrae. Y de nuevo con Dr. Ogg. Vale, él sigue escribiendo todo lo que era su paso. A ver si me deja atacar ahora. Muy bien. Cogemos todo esto en el multiplicador de por cuatro. Y tenemos de nuevo más piezas azules, que ya sabéis que equivalen a mil. Y bueno, vamos a seguir destrozando un poco todo esto para que son unas pocas viejas más simples. Me ha destrozado en el aire. Genial. ¡Cómo no me he imaginado esto! ¡Otro brazo atrapado! Vamos a acabar con las del multiplicador por cinco con la moneda. Esta ha sido un montón. Vale, y ahora pues el brazo. De aquí, venimos. Y pulizamos cuadrado. Se está quedando sin brazos, eh. Pero no quiero decir nada. Eso sí, tiene un montón de arañas a su alrededor. Vamos a intentar acabar con ellas. Antes de que sean un problemita. Que puede ser en breves, eh. Os lo juro ya. Hay mucha araña suelta. Y habría que buscar el conseguir muchas monedas ahora. Me he multiplicado el por nueve. Lo puedo ver durado. Pues bueno. A punto de romper las reglas. A ver. Realmente podría, pero creo que me interesa más guardándolo para... Para cuando vengamos a hacer el 100%. Ahí. Vamos a acabar con ellos. Ahí, a disparos. Por diez, por diez, por diez. Ahora es cuando tengo que coger piezas. Ahí está, héroe auténtico. Es por donde somos dos de las reglas que digo yo. Por el tema del defense. Hemos conseguido héroe auténtico. Pero bueno. Ya sabéis que aquí volveremos a conseguir todos. Y cada uno de los minis. Vamos a ver. Porque ya casi no hay arañas. Y ahora sí no hay enemigos. Ahora aquí hay otra. Por ahí están los pros corriendo. Como un loco, eh. De verdad. Bueno, multiplicado por diez. Por diez. Lo mantenemos en por diez. Vamos a ver cuántas monedas puedo recoger. Vamos a ir a recoger monedas. Ahí, go. Vale, venimos aquí atrás. Y disparamos de nuevo. Vale, ahora aquí con las seis nos está indicando que tenemos que destruir esto. No, esto es para full. Lo mantenemos aquí. Vamos a ver que sea Mr. Fantástico. Aquí está. Ya hay que darle y ya está. Ahí, pum. Danoslo. No compensa hacer el mal. Te sorprendería. Me da para vivir muy bien. El brazo de la justicia es muy largo, Octopus. No seas tan acaparador, Doctor. Lo tengo. Lo tengo. Y bueno, ahí el Duende Verde se nos lleva el ladrillo cósmico. Y el Doc Ock se lleva un escudo del Capitán América. Y con esto completamos el segundo nivel, Times Square en Guardia. Lo cual nos permitirá o dar acceso a, como podéis ver, al Capitán América en uno de sus trajes. A también, en este caso, a nuestro querido Mr. Fantástico. Y bueno, nos ha dado moneditas que va bastante bien. Hemos roto, en este caso, conseguido el héroe auténtico. Y bueno, ya habéis visto, no hemos cogido ningún minikit. Pero bueno, con esto tenemos tres ladrillos. Ya que hemos conseguido el de completar el nivel y el de héroe auténtico. Así que vamos a darle a continuar la historia. Viuda Negra y Ojo del Corp. Estamos buscándolo. Objetivo a la vista. Ha ido al edificio Oscorp. E ir a hacer el Duende Verde en un edificio de oficinas tan serio y tan poco sospechoso como Oscorp. Vamos a averiguarlo. No será necesario, Mr. Richards. Eh, fantástico. Doctor Richards. Señor, el director Furious necesita a ti y al Capitán en el laboratorio. Tenemos que saber más sobre los ladrillos especiales y lo que pueden hacer. Pues intentemos averiguarlo. Es nuestro deber. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues nada. Ahí queda la cosa. Y bueno, en este caso, como veis, habría otro cambio de personajes al principio, ¿vale? En el cual, pues bueno, el agente Coulson nos dice que el Duende Verde ha sido visto entrando a Oscorp. Y que tenemos que ir ahí y recuperar ese ladrillo cósmico. Con esto hemos desbloqueado a Viuda Negra y a Ojo del Corp. Perfecto. Ojo del Corp y no de sus trajes, ¿no? Vale. Muy bien. Pues nada, en este caso, aquí sería el momento de despedirnos de este segundo vídeo de Lego Marvel Superhéroes. Espero que os haya gustado y ya lo sabéis, a la próxima continuamos en el camino y todo lo que tenga que ver con el tercer nivel del modo historia de este juegazo. Y bueno, de verdad, espero que os esté gustando esta serie, igual que a mí, hacerla para todos vosotros. Y ya os sabéis, soy Joserrero. Un like nos ayuda a crecer mucho cada día. Compartid este vídeo con vuestros amigos para que cada día seamos más en esta gran familia. Decidnos qué os está pareciendo de este juego, aunque ya os digo que es un juego viejo. Entiendo que no genera mejor el mismo interés que Dimensions. Pero bueno, en este caso es un juego que me gustaba mucho y a la espera del 2, qué mejor que con todos vosotros sacarnos el 100% de este juegazo. Y bueno, lo dicho, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.